Bueno, 0.45 en la República Argentina, le quiero agradecer porque nos esperó un rato largo, teníamos previsto hablar con él de arranque, porque queríamos hablar de Independiente, este momento del Rojo, y también de, por supuesto, esta salida inesperada de Romero por COVID. Pero, por supuesto que, a ver, es un campeón del mundo, es un tipo que conoce de mundo, es un tipo que conoce de fútbol, que es Daniel Bertoni, que también nos puede ayudar un poco a entender esta cuestión de dónde están las responsabilidades. Dani, te saludo, gracias por esperarnos a tan tarde, disculpá que te hicimos esperar tanto, porque estábamos con el tema San Lorenzo, y me venís bien, Dani. No, por favor, yo estaba mirando una película. Bueno, te sacamos de la peli. Dani, escúchame, mirá, Almirón en San Lorenzo duró seis meses, Juan Pixi duró cinco meses, Monarris duró cuatro meses, Soso duró tres meses. Dicen que si pierde la voz el lunes, se va, y serían dos meses de laburo. Hoy perdió también, ¿no? Hoy perdió por Copa Argentina, pero digo, pasaste uno, dos, tres, cuatro, cinco técnicos de seis meses a dos meses. Una locura. No, es un problema, digamos, de nuestras vidas, de cómo vivimos. Creo que antes de organizar un club y saber los jugadores que vas a traer, tenés que saber el técnico que vas a traer, tener un director deportivo. Cuando estaba Romeo, el director deportivo, las cosas marchaban, estaba organizado, sabían los jugadores que iban a venir, a qué querían jugar. Tenés que trabajar en el sector juvenil para que lleguen a primera los jugadores que van a llegar, trabajarlos bien en todo sentido, porque el fútbol amateur es el que te va a dar para vender jugadores también, ¿no? Ahora, ¿vos creés que Lámez en su momento, porque a ver, hoy tiene un departamento deportivo San Lorenzo que es buenísimo, o sea, vos lo tenés a Tocali, lo tenés a Pipi Romagnoli y lo tenés al Beto Acosta. ¿Vos creés que Matías Lámez en su momento a Berni le daba mucha más libertad que la que le puede dar Tinelli hoy al departamento de fútbol que tiene San Lorenzo? Yo creo que tiene una buena secretaría deportiva. Hermosa para mí, si hoy dice San Lorenzo, tengo a mis ídolos. Sí, un Tocali que lo conozco a Hugo de acá de Quilme, lo conozco a la selección, han hecho cosas muy buenas con Peckerman, después también con Ferraro, creo que trabaja muy bien. Cuando estaban trabajando en primera me acuerdo que habían obtenido resultados y después de un día para otro también quedaron ahí en el club, pero no trabajando como secretario deportivo. Entonces no entiendo, tenés que organizarte. Si vas a elegir, elegí, dejá trabajar, delegá. Lo importante es elevar, porque si querés ser todo vos, querés ser presidente, querés ser, digamos, dirigente ante todo, querés ser director técnico, querés ser director deportivo, elegir los jugadores. Entonces, ¿para qué sirven los que traen eso, los que están trabajando en ese lugar? Dani, vos tenés mucho vestuario, vos fuiste campeón del mundo y compartiste vestuario con pesos pesados. Sí. A ver, hay un lío, hay un lío, se dice, está mal que lo digamos de esta manera, porque no lo podemos confirmar, pero vos sabés que las cosas que se dicen en el mundo del fútbol es porque mayormente son ciertas. Sí saben, sí saben. Bueno, dice que hay un ruido bárbaro en el vestuario con los romeros. Ahora, yo te quiero preguntar esto, que vos sos un conocedor de vestuario y un conocedor de mundo. Dos tipos, ¿te pueden empiojar así un plantel y te pueden hacer salir cuatro técnicos uno atrás del otro en menos de un año y medio? No, según... Yo me acuerdo, voy a contar algo que fue un secreto cuando yo era técnico, discutí... Discutí no, le dije al arquero en ese momento que era Navarro Montoya, que me iba a dar un descanso, bueno, ya quiso que llamáramos, estábamos los dos solos charlando, que llamáramos a comparada a Julio, que teníamos buena relación a ambos, se puso en una esquina y en vez de apoyar al técnico, estaba en el medio mirando. Yo creo que un dirigente tiene que apoyar al técnico. Y el técnico que tiene que decir, los dos romeros me traen problemas, que se vayan, que se vayan a entrenar con la tercera. ¿Qué cambio tiene San Lorenzo? ¿Ganan con los dos romeros? ¿Juegan mejor? No, están antepenúltimo. ¿Cómo está San Lorenzo? Sí, no está bien, no está bien, no está bien. Está antepenúltimo en el campeonato, eliminado de la Copa Argentina. Un tipo te viene a hacer quilombo, ganan fortunas, por lo que dicen, que para Argentina es difícil pagar esos sueldos. Escuchame, tenés que averiguar primero también qué clase de personas son, si son problemáticos, si te pueden, digamos, empiojar el vestuario, todo. Tenés que averiguar, no solamente comprar al jugador, sino también saber cómo es el ser humano. ¿Por qué no puede ser que un jugador, tal vez juega en la selección de Paraguay, no sé cuántas cosas habrán ganado, jugaron uno en el Corinthians, me parece, los dos. Sí, uno, uno. Uno en el Corinthians, Ángel de Corinthians y Óscar en Racing o en China. Mirá, si ganaron cosas, podés respetarlo un poco más también, pero el plantel son todos iguales. Yo creo que, escúchame una cosa, mirá que nosotros hemos ganado cosas importantes y respetábamos al técnico. Yo tuve a Pastorista, tuve a Ferreiro, y ganábamos y ganábamos y respetábamos. Estaban los grandes también que nos hacían respetar a los mayores. Oye, escúchame, porque lo cambian a un jugador, ya es un problema cambiar a un jugador para un técnico. Entonces, ahí está la comisión directiva, el presidente, el director deportivo, quien sea, porque, escúchame, porque te cambian un partido que no estás jugando bien, o te sacan, te tenés que enojar con el entrenador, o hacer señas y demostrarle a la gente que el cambio está mal hecho. Escúchame, eso es como el cachetazo que estuvo el otro día. Yo jugaba en el Sevilla, y me acuerdo que el técnico que estaba el año anterior conmigo se fue al Betis. Jugamos el clásico, le hago el gol del triunfo, y le hago un corte de manga. Y el Sevilla, ¿qué hizo? Me descontó plata de mi sueldo, me puso una munta. Porque lo que tenés que hacer quedar bien es a la institución, al nombre de la institución. El Sevilla que hizo, di un ejemplo. A mí me dolió, a mí me dolió económicamente. Pero escúchame una cosa, si siga, siga, entonces, si no le pones una munta, o lo dejás afuera, y después en la ferentina también tuve un problema, y me dejó un partido afuera el técnico de la Copa en tres semanas. Y me llamaron y me cobraron una munta. Escúchame, acá hay que hacerse respetar, y los que tienen que hacer respetar a la institución y al técnico, y apoyar más al técnico que a los jugadores, son los dirigentes. Porque si no... Dani, yo quiero marcar algo, y lo quiero compartir con vos. Los Romeros son dos extraordinarios jugadores, a mí me encantan. Si yo toca hablar de lo futbolístico y de lo deportivo, a mí me encantan los dos. Me encantan los dos. Ahora, en San Lorenzo, vos y yo, no nos preguntamos, porque los Romeros no lo descubrimos nosotros, ojo, ¿eh? No es un descubrimiento de Tinelli hace un año cuando los trajo. No. Los Romeros vienen cuando hace mucho tiempo. De Corintia, de la Selección y de Racing. Nadie, nadie, Daniel, y esta es la pregunta que yo te hago. Nadie se preguntó, nadie se asesoró de por qué en su trayectoria, que para mí, extraordinaria, dos futbolistas de la puta madre. ¿Y tú estás hablando como futbolista? Como futbolista. Yo no me puedo meter en el vestuario, no estoy en el vestuario. A mí me encantan. Pero nadie se preguntó, Bertoni, por qué, por qué nunca jugaron juntos en otro club. ¿Nadie se lo preguntó? No, no, porque sería que unidos serían más peligrosos para un vestuario. Andás a ver. Porque yo he hablado a veces con dirigentes y le he dicho desde afuera, le digo, mirá, este jugador, me dijeron, ta, 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 que no querés comprar y tiene estos problemas. Y van y los compran igual. Bueno, ahí está en cada dirigente. Escuchame, tenerlo a los dos, por ahí se potencian los dos. Yo no los conozco, no les quiero faltar el respeto, no soy peyorativo, pero creo que el club tiene que hacer respetar. Respetar al técnico, respetar a los compañeros, a los dirigentes. Y si no les gusta, tienen que irse. Dani, te llevo a tu club, te llevo a Independiente. ¿Te sorprendió Falcioni? ¿Para bien? Mirá, a mí los resultados me interesan, pero no me gusta el sistema táctico que emplea. Soy sincero, ha ganado cosas, ha tenido éxito, ha llegado a la final de Copa Libertadores, ha sido campeón en el bancho y con muy buenos jugadores. Vamos a decir que Independiente hoy no es el gran equipo que él tuvo por ahí en Bantel. Me acuerdo que el 10 era James Rodríguez. Estaba Palacio, Vilos, tenía un equipo ya conformado. El sistema de él puede gustar o no puede gustar, pero hay que, digamos, sacarse el sombrero en el sentido de los resultados. Igual está sufriendo Independiente, no te creas que gana todos los partidos por 6 goles como le ganó a Sarmiento de Juli, porque estábamos 0 a 0 con Patronato, perdimos con la Nuna a 0, ganamos 1 a 0, le ganamos a Villamitre por la Copa por un penal. Entonces no es que el juego cada día se acrecienta. Yo creo que está bien tácticamente parado el equipo. Y cuando encuentra el gol, como el otro día, si hubiera encontrado el gol primero, el que primero hacía el gol le ganaba, porque Vene defensivamente, cuando Boca lo atacó, le metió 7 goles, no es casualidad. Y escúchame, si Independiente lo hubiera atacado en el primer momento, la defensa de Vene tiene mucha falencia. Dani, ¿no crees que lo...? A ver, yo comparto mucho lo que vos decís. Ahora, ¿no crees que lo acomodó bastante el ciclo Puccineri a este, Falcioni, al equipo? Sí, Puccineri también no trabajó tan mal, tuvo mala suerte en los resultados. Acordate que a Boca le ganaba 1 a 0 y era un penal Roa. Después hubo otros partidos, bueno, salió a atacar, se entregó al ataque, a jugar... Porque la gente cree que porque uno se llama Bertón y el otro se llama Bochide, otro Puccineri, los equipos van a jugar como jugábamos nosotros. No es así. Cada técnico tiene que tener un sistema de juego. La gente dice, ah, vino Burruchaga por ahí. Si no tiene jugadores... Yo siempre digo que a los grandes directores técnicos, aparte de que ellos lo saben elegir, los hacen los jugadores. Los grandes equipos los hacen los jugadores. Yo te voy a hablar de un Mourinho, te voy a hablar de un Guardiola que me enloquece, de Klopp, del otro entrenador del Bayern Múnich, pero tienen tanto dinero que pueden comprar lo que quieren. Los alemanes del Bayern, a donde ve que sale un gran jugador, enseguida van y lo buscan. Y yo creo, por ahí me equivoco, pero Haaland, que es del Borussia, creo que tiene el futuro como puede tener, digamos, en el Bayern Múnich. Pues primero están ellos, ponen la plata, porque lo ven jugar ya en Europa. Y bueno, entonces, si andan en Europa, andan en Alemania mismo. Es goleador, te hace dos goles, no sé cuántos goles en la Champions, y lo compran. Es así. Dani, sin Romero, sin el Chino, sin Silvio, ¿crees que la va a pasar mal Independiente contra Boca? No, tiene jugadores rapiditos arriba Independiente. Tiene al Tucu y a Menéndez. Lo que pasa es que si los dos van a cuidar el resultado, el sistema de juego, porque los dos juegan medios parecidos, con cinco en el fondo, en media luna, en dos medio cantistas, uno en ganas libre, flotando, y los delanteros, creo que puede ser un empate. Puede ser un empate porque, no sé, que en Boca tiene tanto gol, Independiente tiene tanto gol, ha demostrado que los dos equipos le cuestan los últimos tiempos, pero Independiente está obteniendo los resultados, por lo menos uno a cero, pero el otro día perdió con un equipo, tampoco no merecidamente, porque Independiente tuvo también alguna ocasión de gol. ¿Y a quién pondrías, Daniel, ahí a... Está Velasco, está Messiniti, hoy en el trámite hizo tres goles, Messiniti, a veces el envión, viste, anímico del pie, que es más nueve, ¿no? Es un nueve más referencial, más parecido en ese sentido. Yo pondría a Velasco. A Velasco. Por ahí con Menéndez y con el tucumano, ¿cómo se llama este chico? Palacio. Palacio, que digamos que intercambien por toda la zona de ataque, que se muevan por todo el centro del ataque, y no con un nueve fijo, porque no lo tenemos, Messiniti es el único. ¿Y a Velasco lo hace jugar de falso nueve? De falso nueve, tirado que juegue libre, que juegue libre, los otros dos bien abiertos, no sé cómo formará el mediocampo, Roa el otro día entró, y es un jugador que tiene calidad y muchas cualidades, pero no las puede demostrar todavía. Tiene buen juego. Es un lindo planteo, perdón Eduardo, es un lindo planteo, más si Boca juega con los tres grandotes en el fondo, si te juega con cinco, con tres centrales, le pones a Palacio, le pones a Menéndez, y le pones a Velasco, los tres sueltos moviéndose, los podés desacomodar defensivamente bastante a Boca. Sí, porque le podés tomar la destalda a los marcadores, y los marcadores van al ataque, ¿cómo va el colombiano que se peleó el otro día? Fabra. Fabra. Entonces ahí, podés tomar las espaldas, Bustos, le encontró el rol a Bustos de mediocampista, marcador de punta y mediocampista, juega más adelantado, viste, que no retrocede tanto, retrocede, el equipo de Independiente juega mucho a contragolpe también, hay que ver cómo le juega a Boca, Independiente ha ganado muchos partidos con contragolpes, son rápidos arriba, y llegan, digamos, más fácil, como llegaban con Sarmiento, ¿no? Daniel, en algún momento, estamos hablando con Bartoni, ¿no? ¿Se te cruzó por la cabeza en algún partido pegarle un cachetazo a un capitán de tu equipo? ¿Por qué? Porque no te cubrió la espalda, no te dio una pelota, te encanó adelante de la gente, ¿se te ocurrió pegarle un bife a tu capitán? No, 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 para nada, no, yo tuve, eh, capitanes de, de gran categoría, aparte nosotros, Chivo Pagón, el primero, después tuve, después tuvimos a, 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 a Trocero también, no, no, en la selección tuvimos un pasarela que tenía una personalidad bárbara, nosotros tratábamos, después discutía con el vestuario, cuando llegábamos, no íbamos a Zara Piña tampoco, porque, Menotti no te lo iba a permitir en ese momento, o Pastoriza, o Ferreiro, o cualquier técnico, Maggio, o de Lacha que tuvimos, tenían mucha personalidad, y nosotros, ahí sabíamos que el entrenador tenía apoyo de los dirigentes, es importante que el dirigente apoya al entrenador, es el que tiene que comandar el grupo, es lo que pienso, y lo que di siempre yo. Mirá, algún rival sí, algún roscazo, pero es rival, viste, si te pegaba... No, no, un rival por ahí le podés meter los codos, viste, o... me han echado también de la cancha, pero creo que una cosa es luchar una pelota fuerte, siendo fuerte, pero... o que te echen por alguna... o que te echen por alguna... porque por ahí le retimidas al árbitro, a veces sucede, pero... creo que no, que no... yo nunca vi... yo nunca vi en muy pocos equipos pegarle un cachetazo al capitán, pero no porque sea capitán, a un compañero, yo creo que ahí, si Boca actuó y los multó o algo, yo creo que está bien, porque... no darles ejemplos a los demás, porque entonces, un día, el compañero, ¿cómo se llama? Villar, no le da la pelota a Tevi, Tevi le va y le da un cachetazo, o Villar, no, o se pelea, no, no es así, el fútbol, tener que ser un equipo. Dani, como siempre, gracias, sabés que te quiero mucho, un abrazo. Igualmente, un gusto hablar con ustedes, y esperemos que el domingo, dependiente, viene, en la época en esta, venía arriba de Boca, siempre, le llevamos hasta 12 partidos, y ahora Boca nos lleva como nueve, me parece. Cambió la historia. ¿Cómo cambió la historia? Cambió la historia. Entonces, tenemos un triunfo para la gente independiente, para continuar a ver dónde estamos parados, porque ahora viene Boca, después vamos a Talleres, Talleres juega muy bien al fútbol, y Racing, que es el clásico. Vamos a ver dónde estamos parados, ojalá que las cosas vayan bien. Un abrazo. Abrazo, Dani, gracias, eh. Bertoni. Un abrazo a la mente. Chau, cuídate, eh, Bertoni, señores, por Mitre.